La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. María Félix, como miembro del jet set parisino, tenía cita obligada en las carreras de caballos en los hipódromos europeos, como el de Longchamp o el de Chantilly. Su cuadra de 87 caballos pura sangre le otorgaron varias veces satisfactorios triunfos, como el Gran Derby irlandés o el Steve Leches de París. En las imágenes, una doña triunfadora, recibiendo emocionada el trofeo ecuestre por el triunfo de su caballo verga. De la marca Pute for Cat, consta de un cuenco en plata sobredorada, con grabados en conchas y motivos vegetales, con un plato de soporte a juego, con la inscripción que dice Gran Steve Leches de París, María Félix Berger, Gicuyen 1973, grabado en el reverso. Valuado entre 1.200 a 1.800 dólares, este premio fue vendido por la Casa de Subastas Christie's en la ciudad de Nueva York, el día 17 de julio del año 2007, por 15.600 dólares americanos. Para esta ocasión, María Félix porta un sofisticado traje color durazno, firmado por Mark Bohan, para la Casa Christian Dior, de la colección Primavera-Verano 1973, y fabulosas joyas de coral y diamantes de la Casa Cartier. ¡Gracias!